que cumpla con los prometidos que es la devolución aquí están estos son por la vista del Perú aquí están estos son por la vista del Perú aquí están estos son por la vista del Perú el pueblo decide, legisla y gobierna el pueblo decide, legisla y gobierna fuéntenos las manos hermanos hermanos vamos a hacer el informe correspondiente al día de hoy miércoles 24 de mayo del 2023 quiero empezar señalando y recordando a cada uno de ustedes que aquí el que ordena la devolución del FONAMI es la ley la ley que fue aprobada en referencia nacional el 3 de octubre del 2010 promovida por la gloriosa Asociación Nacional de FONAMI la ley de devolución del FONAMI esta ley 29.625 es la que ordena el proceso de devolución el tribunal constitucional en su sentencia reciente en su sentencia reciente ratifica lo que ya la Asociación de FONAMI en la sentencia 08.2017 había logrado que el tribunal establezca lo siguiente que el proceso de devolución sea de acuerdo a la ley 29.625 con sus interpretaciones que había hecho el tribunal y que los 10 soles que fue un pago inicialmente por el gobierno ese se considere como un pago a cuenta como un adelanto eso estableció el tribunal constitucional que más estableció de que el reglamento de la ley 30.114 que había excluido los bonavistas y que había ordenado a dar los 10 soles como pago a los bonavistas fue declarado inconstitucional por lo tanto quedó sin efecto de manera que ahora la devolución es total de acuerdo a la ley 29.625 eso ha ratificado el tribunal constitucional en su sentencia en el expediente 016 del 2021 ahora hay personas que no entienden de derecho se meten a opinar y creen que porque tienen un cargo pueden opinar en contra del orden constitucional y dicen declaran en los medios de comunicación de que la sentencia del tribunal no vale que no tiene validez que la sentencia del tribunal es nula que un miembro del tribunal constitucional había declarado había hecho un voto un voto no claro y que por lo tanto es nula la sentencia imagínense ustedes como una persona que no tiene ni idea de lo que dice va a opinar ese tipo de cosas y los medios de comunicación lo que es grave que los medios de comunicación no le den como si fuera verdadero y levanten la noticia confundiendo a los bonavistas entonces esa confusión hace que aparezcan una gente ¿no? de mal vivir gente que tiene malas intenciones y sigan en la confusión a los bonavistas ahora esto hermano les digo porque la comisión ad hoc no es la que determina la devolución la comisión ad hoc es la que implementa el proceso de devolución de acuerdo al mandato soberano de la ley la ley de devolución de aportes al monarca entonces la comisión ad hoc empezó a debatir la devolución del monarca ha discutido el martes 16 y el día jueves 18 dos días de debate y no han llegado y no han llegado a ningún acuerdo porque hemos ido a solicitar una copia de las actas y nos manifiestan de que como no ha habido acuerdos sencillamente no hay actos o sea como una comisión ad hoc ¿no? donde están representantes del gobierno y los representantes de la FENA Perú ¿no? que dicen representar a los bolavistas no llegan al mismo acuerdo en dos sesiones ¿por qué? porque se ponen a debatir cosas que no tienen mayor sentido por ejemplo sabemos que ahora el congreso de la república en la comisión de economía ha aprobado un dictamen un dictamen atendido de los miembros de la comisión ad hoc en noviembre pidieron los miembros de la comisión ad hoc llorando al congreso al presidente del congreso le enviaron una carta diciéndole que por favor necesitamos una nueva ley para que nos autorice incluso que se haga con la misma fórmula la devolución queremos una devolución parcial algo hay que dar a los bolavistas dice ¿no? porque no sabían qué hacer ahora el congreso hace un proyecto de ley a su medida de ellos a su pedido de ellos un proyecto de ley que no tiene ningún sentido ¿por qué? porque ya el proceso de devolución tiene que ser de acuerdo a la ley 29.625 de manera que la ley o el proyecto de ley presentado ahí en el congreso o aprobado ya en dictamen por la comisión de economía no tiene ningún sentido o sea realmente otra vez retrasaría el proceso de devolución porque ahí dice modifíquese la ley 29.625 la que fue aprobada en el referéndum lo están modificando la ley ¿ya? y establece que se conforme una nueva comisión ad hoc y no dice ni cómo ahora dése cuenta lo asustados que estarán los miembros de la comisión ad hoc que no saben qué hacer ellos piden una cosa o así habrán pedido que lo conformen otra comisión no estarán renunciando ¿qué será? no tenemos mayor información respecto a ese tipo de comportamientos porque esos están acostumbrados a ir al congreso a llorar a decir cómo debe ser su ley para que lo lo establezcan ahí como miembros de la comisión ad hoc en fin no sabemos qué es lo que pretenden pero nuestra posición es que el congreso no debe ya meterse en esto el congreso vamos a hacer una carta nosotros el día de hoy dirigido a 230 congresistas fijando nuestra posición y advirtiéndoles que no necesitamos ninguna ley es más el tribunal constitucional lo ha declarado inconstitucional sus leyes que ha hecho el congreso ¿no? que han paralizado el proceso de devolución entonces los médicos de eso el tribunal le ha corregido las planas al congreso y ha dicho oiga señores ustedes dejen de hacer leyes inconstitucionales dejen que el proceso de devolución lo ordena la ley 29-25 ¿ya? entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer una carta a los 130 congresistas pidiéndole que por favor ya no aprueben más leyes ya ese tipo de leyes que hacen ellos es para entorpecer el proceso de devolución ¿no? sabemos nosotros que mañana continúa el debate en la comisión adó respecto a la devolución del jornal a dos sesiones no ha llegado ningún acuerdo bueno no sabemos no estamos presentes ahí en esas reuniones pero sencillamente por alguna razón se pondrán de acuerdo pero mañana continúa ahora les digo esta esta agenda tiene que terminar y tiene que terminar con algún acuerdo no se ponen de acuerdo mañana será en la otra sesión y nosotros seguiremos pendientes de eso el otro miércoles otra vez tendremos que ir a pedir el informe y a pedir el acta para ver cómo va tenemos que estar pendientes de todo esto les digo sí que la devolución es sí o sí no hay escapatoria acá la ley es la que ordena la devolución no la comisión la comisión implemente el proceso de devolución de acuerdo al mandato de la ley entonces que no estén porque hay algunos hermanos que creen que la comisión adobe la que va a devolver que gracias a la comisión no o gracias al gobierno cuánta gente dice gracias al gobierno me dieron los 10 soles no es así la devolución la ordena la ley esa ley que fue un mandato soberano del pueblo el pueblo votó a favor de la aprobación de nuestra ley es la primera ley soberana la primera ley que fue aprobada en referéndum nacional entonces ese tema es lo que nosotros tenemos que siempre decirle a la gente a toda la población a donde vayamos nosotros como orgullo tenemos que decir la ley de devolución del dinero del Fonavi lo hemos hecho los Fonavistas con el pueblo que va con el pueblo que votó favorablemente ahora les digo hermanos el tema Fonavi no está cerrado empieza la devolución de estos 7 mil millones aproximadamente luego empezaremos a debatir cómo vamos a hacer con esos 35 mil millones que ya están identificados ya que es supuestamente el aporte del empleador a favor del trabajador eso no está definido eso lo definiremos en otra ley ya porque las recomendaciones del tribunal constitucional que dan en sus sentencias ya son sentencias del tribunal son parámetros son fuentes del derecho ¿no? que son marcos que uno tiene que ver cómo deben ser las normas las leyes entonces las leyes lo hace el Congreso de la República o lo hace el referéndum en el Congreso deciden los partidos políticos que están en el Congreso y en el referéndum decide el pueblo así que nosotros en su momento discutiremos si vamos al Congreso o vamos al referéndum eso lo definiremos nosotros y aprobaremos un proyecto de ley para que esos 35 mil millones que ya están identificados ¿ya? se resuelvan a favor de los jornalistas sea en casas que dicen como el tribunal o sea en efectivo eso ya lo veremos eso lo discutiremos en su momento y lo aprobaremos en el proyecto de ley ¿no? y lo definiremos en un Congreso a nivel nacional de todos los bonavistas de la Asociación Nacional de Bonavistas vamos a hacer nuestro proyecto de ley lo debatimos aquí en las reuniones lo debatimos en todo el territorio nacional y lo aprobamos en un Congreso si vamos al referéndum entonces vamos con el proyecto a comprar el kit o si lo llevamos al Congreso lo mandaremos al Congreso pero eso lo definiremos en los bonavistas aquí los dueños del fondo somos los que tenemos que decidir cómo vamos a terminar este tema lo importante en esta etapa es que avancemos a que los siete mil millones que es aproximadamente o los seis mil seiscientos seis mil ochocientos seis mil setecientos millones se ha devuelto en estos momentos a todos los bonavistas ¿ya? nosotros estamos pendientes y tenemos que seguir al pie y al pie haciendo el seguimiento así que el otro miércoles vamos a ir directamente nuevamente ¿ya? a la comisión ad hoc para sacar el acta de la reunión de mañana ¿ya? a las nueve y media de la mañana diez de la mañana máximo estamos ahí en la oficina de la Secretaría Técnica de Quirón justo uno siete siete ¿ya? con Carabaya Quirón justo con Carabaya ¿ya? así que hermanos vamos a a loco concluida nuestra reunión